Bueno, ¿y a qué es igual esto? ¿A qué es igual esto? No te salen los productos notables, ¿vale? Pues esto es algo que has dado un segundo de eso ya. O sea, cuando tú aprendes algo, lo aprendes y no lo olvidas. Vamos a aprender, vamos a dejar de hacer las cosas por hacerlas para pasar el rato, no aprender y tener que aprenderlo otra vez y perder el tiempo. Yo no sé si a ti te interesa aprovechar tu vida, pero a mí me interesa aprovechar la mía. No quiero estar siempre haciendo lo mismo. Si aprendo algo, lo aprendo para aprenderlo en ese rato y luego aprendo otra cosa. Y voy a estar todos los días aprendiendo lo mismo. Entonces me aburro. Los productos notables son tres. El cuadrado de la suma es cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. El cuadrado de la diferencia es cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Y suma por diferencia el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo ¿Vale? ¿Vale? Bien ¿Cuánto sería? 2x más 3 al cuadrado Sería el cuadrado del primero, de todo Más el cuadrado del segundo Más el doble del primero por el segundo Esto sería 4x al cuadrado más 9 más 12x ¿Cuánto sería? 2x menos 3, todo al cuadrado Sería cuadrado de todo el primero Más el cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo 4x al cuadrado más 9 menos 12x Y suma por diferencia es El cuadrado del primero Menos el cuadrado del segundo Sería 4x al cuadrado menos 9 Ahora te voy a sacar ejercicios de esto Espero que el viernes cuando venga te lo sepa Espero Porque si no, no puedes hacer otro Si no te saben los productos notables, no puedes seguir avanzando Y es algo que tienes que aprender cada día No, lo aprendiste el año pasado Ya se me ha olvidado Y otra vez